Buenas tardes compañeros y maestros, nosotros somos Pablo Arturo y Shareni y les vamos a exponer sobre el Cloud Computing Virtualization de nuestra materia de sistemas operativos. A lo largo de esta presentación y exposición vamos a hablar sobre algunos conceptos como lo son las máquinas virtuales, en general vamos a hablar sobre qué son, algunas ventajas y conceptos que nos van a ayudar a entender en general sobre estas, también vamos a abarcar el tema del Cloud Computing, lo mismo algunas generalidades, algunas ventajas y al finalizar vamos a aportar algunos estadísticas y porcentajes clave en todo este, en todo este tema del Cloud Computing y la virtualización que nos van a ayudar a entender el tema principal de nuestra presentación. Vamos a empezar explicando qué es una máquina virtual y bueno, una máquina virtual es una representación de una computadora física que se ejecuta completamente mediante software. Esto funciona como un sistema aislado que tiene su propio CPU, su memoria, el almacenamiento y la red. Pero todo esto es virtual, esto quiere decir que pues es un entorno emulado, creado a partir de los recursos físicos de un servidor. Estas máquinas se gestionan a través de un software llamado hipervisor, que lo vamos a ver más adelante con mayor explicación, pero este distribuye y asigna los recursos del hardware físico a través de varias BMS. Esto hace que permite, bueno, esto permite ejecutar múltiples sistemas operativos en un solo servidor físico de manera simultánea, optimizando el uso de los recursos y en la nube las BMS permiten a los proveedores ofrecer a los usuarios entornos personalizados para ejecutar sus aplicaciones, lo que hace posible el modelo de infraestructura como servicio. Ahora vamos a hablar de la infraestructura virtual. Esta consiste en la asignación dinámica de recursos físicos en función de las necesidades de la empresa. Tenemos tres componentes. El primer componente, como lo había mencionado antes, es el hipervisor. Esta es una pieza clave en la infraestructura virtual, actuando como el director de tráfico que gestiona los recursos físicos, como la memoria, el procesador y los distribuye entre varias máquinas virtuales que están ejecutándose al mismo tiempo en un mismo servidor físico. El segundo componente que tenemos es el conjunto de servicios. Hablando en el contexto de la virtualización y la nube, nos referimos a todas las herramientas y aplicaciones que hacen que las máquinas virtuales y la infraestructura virtual funcione de manera eficiente. Estos servicios incluyen desde la creación y administración de máquinas virtuales hasta la asignación de recursos como la memoria, el almacenamiento y la red. Y por último tenemos las soluciones de automatización. Estas se refieren a herramientas que realizan tareas repetitivas de forma automática. No tienen intervención manual y estas soluciones ayudan a que las máquinas virtuales y otros recursos funcionen de manera más eficiente y con menores errores. Bueno, vamos a continuar con las ventajas de las BMS, máquinas virtuales. Algunas de las más importantes es la compatibilidad, ya que las máquinas virtuales son compatibles con casi cualquier sistema operativo y software que normalmente se usaría en una computadora física. También tenemos el aislamiento. El aislamiento se refiere a que cada máquina virtual está completamente separada de las demás, lo que mejora la seguridad de ellas, ya que si una de ellas tiene problema o es atacada, las demás siguen funcionando sin problemas. Esto es como tener varias computadoras en una sola, pero sin que se afecte una a la otra. Otra de ellas es el encapsulamiento. Las máquinas virtuales son como contenedores de software que encapsulan todo lo que se necesita para funcionar, como el sistema operativo, las aplicaciones, recursos, etcétera. Esto las hace muy portátiles, ya que se pueden mover de un servidor a otro sin que se pierda su configuración o datos. También tenemos la independencia del hardware, ya que una máquina virtual no depende del hardware físico en el que se ejecuta. Esto significa que se pueden tener máquinas virtuales con configuraciones diferentes, como más memoria, más espacio, etcétera, en el mismo servidor físico. Y esto permite una gran flexibilidad a la hora de utilizarlas. Ahora introduciremos a lo que es el Cloud Computing. Como tal, el Cloud Computing se refiere a la posibilidad de acceder a recursos informáticos como servidores, almacenamiento y aplicaciones a través de internet, en lugar de depender de una infraestructura física, como lo venimos mencionando. La virtualización tiene mucho que ver en este aspecto, ya que es lo que le permite a la computadora en la nube que sea tan eficiente. Generalmente los proveedores de nube usan máquinas virtuales para compartir los recursos de hardware entre muchos usuarios. Ahora vamos a hablar de sus ventajas. La primera ventaja que tenemos es la integración probada de servicios web. La computación en la nube permite una integración sencilla y rápida con aplicaciones empresariales, ya sean tradicionales o en la nube facilitando su uso. La segunda ventaja que tenemos es la prestación de servicios de talla mundial, que en pocas palabras es como los servicios globales. Ofrece mayor capacidad de adaptación y recuperación ante desastres, lo que reduce los tiempos de inactividad y mejora la continuidad del servicio. La tercera ventaja que tenemos es que no necesitan instalar ningún tipo de hardware o software. Al estar totalmente basada en la nube, no se requiere la instalación de ninguno de estos, lo que implica la infraestructura y reduce los costos iniciales. La siguiente ventaja que tenemos es la implementación más rápida y con menor riesgo. Las soluciones en la nube pueden ser implementadas rápidamente, en semanas o meses, eliminando la espera prolongada y la inversión alta antes de su uso. Otra ventaja que tenemos es la gran capacidad de personalización. La nube permite personalizar aplicaciones sin dificultad y estas personalizaciones se mantienen incluso tras las actualizaciones que tengamos. Otra ventaja serían más opciones para los usuarios comerciales. Los usuarios comerciales pueden realizar personalizaciones y generar informes directamente, lo que alivia el Departamento de Tecnologías de la Información de tareas menores. Y por último, tenemos las actualizaciones automáticas. Las actualizaciones del software se llevan a cabo sin interrumpir el trabajo y sin perder personalizaciones, lo que facilita su gestión. Ahora les vamos a explicar los modelos de infraestructura en la nube. El primer modelo que tenemos es la infraestructura como servicio. Aquí lo que se alquila es la infraestructura como tal, como servidores virtuales, almacenamiento y redes. Las empresas tienen control total sobre el sistema operativo y las aplicaciones que se ejecutan, pero no tienen que preocuparse por el hardware físico. El segundo modelo que tenemos es el software como servicio. Aquí lo que se ofrece es el acceso al software y aplicaciones a través de internet. No tienes que instalar nada en tu computadora, solo utilizas el software directamente desde la nube. Aquí, donde todo el software está en la nube y solo se accede a él a través de tu navegador, que como ejemplo pusimos en Microsoft Office 365. Y por último, tenemos la plataforma como servicio. En este modelo, además de la infraestructura, el proveedor de nube también ofrece plataformas para desarrollar y ejecutar aplicaciones. Esto significa que no tienes que preocuparte por la administración del hardware o el sistema operativo. Solo te enfocas en el desarrollo de tu aplicación. Y bueno, llegamos a la parte de las conclusiones, donde vamos a dar, como ya dije, algunos datos importantes sobre cuán importante es la virtualización de la computación en la nube. Estos datos se van a basar en el 2023, que es donde tenemos registrado en fuentes oficiales la información. Como primer dato, tenemos que el 94% de las empresas utilizaron algún tipo de servicio de la nube en 2023. Y se preguntarán por qué están migrando tantas grandes empresas a la nube. Bueno, esto se debe principalmente por la eficiencia de costos, ya que con la nube las empresas solo pagan por lo que usan y pueden escalar sus operaciones de manera inmediata cuando lo necesiten. Además, la nube ofrece mayor agilidad al permitir la creación y despliegue de servicio rápidamente. Este dato refleja cómo la nube ha dejado de ser una simple tendencia para convertirse en un estándar en el mundo empresarial. También tenemos otro dato, que es que el 80% de las organizaciones utilizan soluciones de nube híbrida. Las soluciones de nube híbrida son como una combinación entre la nube pública y la nube privada. Esto les permite almacenar datos confidenciales en sus servidores privados y también al mismo tiempo aprovechar la nube pública para ejecutar aplicaciones que requieren mayor flexibilidad o capacidad de cómputo. También tenemos el dato de que el 66% del mercado mundial de servicios en la nube lo poseen las tres mayores empresas de plataformas en la nube, como lo son AWS, Google, entre otras. Y bueno, para finalizar, tenemos este gráfico que refleja la adopción de tipos de nube en las empresas en 2023, en el cual vemos que aproximadamente el 9% de estas empresas usan exclusivamente una nube privada. Esta opción es generalmente para empresas que manejan datos muy sensibles, como en el sector financiero o de salud. Donde es vital tener control total de la infraestructura para que sea más segura. El siguiente es el 31% de las empresas, en donde éstas acceden a infraestructuras y servicios compartidos. Esto es ideal para las empresas, ya que no necesitan un control estricto sobre su infraestructura y prefieren la flexibilidad y el costo más bajo que ofrece la nube pública. Y claramente vemos un dominio en el 60% de las empresas que están utilizando una nube híbrida, lo que significa que combinan tanto la nube pública y la privada. Esto les permite tener lo mejor de ambos mundos, de la pública y la privada. Ya que pueden acceder a las tareas que se requieren con flexibilidad y capacidad de escalabilidad, mientras mantienen la nube privada para gestionar información más sensible o regulada. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.